Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Y bueno, este nuevo vídeo es mi primer Road to, Road to Gold Gold O el camino hacia el oro, vale ¿Qué arma vamos a hacer? Bueno, mi intención era hacer el cuchillo, pero vais a ver aquí Que si venimos a los camuflajes, no hay camuflajes Oh, tranquilos, inventaremos alguna serie con el cuchillo Pero para el oro no, porque no hay Entonces digo, a ver, ¿qué mierda me pongo yo? Pues un francotirador Sí, 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 voy a hacer un Road to francotirador Y ha tocado este, el IA2 o LA2, no sé, creo que es IA2, pero no estoy seguro Boscoso, consigue 40 bajas a bocajarro con este arma Oro, desbloquea todos los demás camuflajes de este arma Que pone aquí, victorias en guerras de clanes Una, hay que conseguir una Gana una guerra de clanes en la división de oro o superior Esto, o sea, no sé, ¿cómo se hace? Y nivel de clan, lleva a tu clan hasta el nivel 23 Así que tengo que crear un clan, chavales, ya sabéis Vamos a formar un clan Y ese clan hay que llevarlo hasta el nivel 23 O si no, no acabaré mi puta vida el Road to Gold de este arma Sexo ¿Sí? Lo intuíais o no Vamos a ser una mujer Vale, cabeza Tenemos la A La C que es esta Y la E que es esta Bueno, la A sin duda Cabeza La A C No, no, la misma Casco Bueno, de momento solo tenemos rangers Luego ves que hay más Pero bueno, de momento tenemos el ranger Uniforme Pues lo mismo de lo mismo Hay más Pero de momento tenemos desbloqueado Bueno, a ver este Pues igual me gustan más estos Este, mira Fondo Ghost me gusta De momento el ghost No me gusta el parche No me queda bien con el fondo A ver si hay alguno así Hala Una mujer que impone Todavía tenemos ya todo preparado Para comenzar el Road to Gold Hey, ¿qué pasa chavales? Muy buenas a todos Bienvenidos al primer capítulo De Road to Gold De la... ¿Cómo se llama el sniper que he cogido? Eh... I-A-2 L-A-2 A-I-L-I-2 Vale, ya estamos aquí Eh... Primer capítulo Road to Gold Eh... No, no, tío Así no voy a poder jugar Así mal empezamos Y no voy a poder jugar Hago la puta madre O sea, mato a uno Y me matan, eh No consigo mantenerme vivo Parece que ahora va un poco mejor, ¿no? Bueno, por hablar Me ha pegado ahí un lagazo Con dos cojones Aguento ¡Guau! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Fua! Pues lo siento, chicos La idea era la buena No, macho, si es que Ni oigo el disparo, ¿sabes? Se sabía que me iba a matar, ¿no? Pero... Vale, chavales Ya he revisado más o menos Las opciones gráficas Y menos que esto Eh... Ya es que no podría poner O sea, así de claro Y... Ah, estándar, estándar, estándar Sí, duelo por equipos Menos que esto, como os digo Ya no... No voy a poner O sea, si así no me funciona Si así voy lagado Eh... Nada Pues se acabó la serie Uf Ya me está dando lagazos Ya me está dando lagazos Así que... O sea, lo veis, ¿no? Lo veis Yo no es que me inventen las cosas Muy buenas a todos, chavales Eh... Me está entrando la depresión No, es broma Pero va a ser ya la última oportunidad Eh... De continuar con el Road to Gold Bueno, eh... Si sale, sale Y si no Pues... Pues nada Lo dejaremos por lo menos Hasta que... Actualice el ordenador Y punto, pelota No hay más Venga Ojalá tengamos suerte Ojalá Y podamos disfrutar del... Del Road to Pero me da a mí que no, eh Me da en la nariz que no ¡A trabajar! ¡Uf! A boca, jarro Ah, pues eso es una de las cosas Que hay que hacer, eh Vale A ver A ver, parece que de momento Nos está medio aguantando Ahora el problema es que no los veo Oye, me va a explotar eso ¡Me va a explotar eso, cojones! Mira que lo he dicho ¡Uf! A la calle, chaval A la calle, chavala Tres bajas Vale Mira, lleva uno ¡Toma! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! ¡Me he sacado el perro justo, justo! Ya veréis la mierda que es el perro este, eh ¡Vamos, Panzer! Ya se llama Panzer, mi perro ¡Uf! ¡Toma! Pero vamos, ¿cómo le da otra vez? Mierda, ¿y mi perro? Me lo han matado, ¿no? Vale, 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 vale Oye, ojalá Aunque tengo pequeños tironcillos Todos nos puse así, ¿sabes? ¡No lo veo! ¡Mierda! Me he liado porque había dos Y al final no me he decidido Por ninguno y por otro He metido mira Y ya no los veía Vale, vale, vale Por lo menos me he matado O sea, es que se me ha bajado Los FPS ahí, eh Se me está empezando a joder ¡Guau! ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Mierda, tío Es que ahora no voy a 30 FPS En ningún momento ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Puta madre ya, hombre! Me va todo ya ralentizado Tío, con lo bien que habíamos empezado ¿Sabes? ¡Joder! Chicos, no sé No sé qué deciros Vosotros opináis también Porque es que Andar así es una mierda, tío Si me hubiera ido como al principio Joder, pues Os decía Seguro, venga, adelante Pero No lo sé, no lo sé Vale, mía Quedo primero y la hostia, ¿sabes? Bueno, chavales Ya veremos lo que hago Todavía Queda una pequeña posibilidad Míralo, míralo Es que no me sé A ver A ver A ver qué misión me da Consigo una baja cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo aquí A ver si lo puedo hacer, chicos Chicos Mierda, a ver si le pillo Hostia, ¿qué ha pasado? Me he cegado yo, pero Mierda, puta O sea, si lo podía haber pillado ¡Mierda! Por aquí ha pasado uno Vale, 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 vale Joder Con los tejaditos de aquí, ¿eh? Pero cuando yo miro a los tejados No hay ni Dios Ni Dios Pues nada, chavales Vamos a intentar seguir con esto A ver si no nos cabreamos mucho O demasiado Cabrón, me estaba esperando ahí Vale, vale, vale Eutanasia es lo que quieras Pero para mí I am lost Joder Que no podía apuntarle Me cago, Andyves 22 FPS Dios Pago en la puta Qué pena me da, joder Qué pena me da Mierda de dinero La hostia No poderme comprar un Un top de pino Joder, es que con estos FPS Se me escapan Hasta la vida Macho A ver Ah, había uno allí 15 FPS ¡Socorro! ¿Cómo voy a sobrevivir yo a esto, hombre? Hostia, qué sitio, ¿no? El putiferio es este Intento no mover demasiado Para... Bueno Pues intentar hacerlo un poquito ¡Uf! Vaya hostia Lo había dado a ese Pero no Decididamente, chavales Este va a ser el capítulo Donde diga No al robot 2 El sniper este Que me llevo unas bajas Ya De esta arma Pero ¡Uf! Bueno, bueno Pues nada La próxima vez que me maten Ya A tomar por culo Lo dejo ya Porque esto No estoy disfrutando Nada Así que nada, chavales Hasta aquí hemos llegado El robot 2 Lo siento Cuando se pueda Se hará Venga Hasta luego Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!